Hola, ¿cómo estáis? Soy YouGob, bienvenidos a un nuevo vídeo de LostArgente y en este caso vamos con la actualización del equipo de enero y todas las novedades que incluye el primero de estos informes así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, en primer lugar, varias de las cosas que se han anunciado en este informe nos han pillado por sorpresa a muchos de nosotros, la verdad ¿Se trata de buenas o malas decisiones de cara al lanzamiento del juego? Vamos a leer las novedades y luego comentamos ¿Vale? Si venimos a la página del anuncio, gente, nos encontramos esta breve introducción donde nos dicen que nos estamos preparando para el lanzamiento del mes que viene así que en la actualización de enero queremos hablaros de algunas novedades y cambios importantes para los que hemos colaborado con Smilegate RPG, ¿vale? O sea, muy importante que todas estas decisiones que se han tomado, ¿vale? Todos estos cambios que se han llevado a cabo han sido en consenso de mutuo acuerdo entre Amazon Games y Smilegate RPG Tengamos esto en mente en todo momento, gente, que es muy importante Con ello comenzamos con las novedades Publicaremos las notas de la versión completa antes del lanzamiento Estaremos echando un vistazo a estas notas, gente de parche muy importante para ver todo en detalle Primero de todo, región de Yor, en la beta cerrada visitasteis Rogender, si recordamos gente, era la última parte accesible que teníamos en la beta Y ahora podremos visitar aún más lugares de Arkesia, ¿vale? La región de Yor está disponible para que la exploremos, ¿vale? Sería la primera región del contenido de Tier 2 Lo que sería como el segundo segmento, el segundo escalón dentro del juego en lo que es la progresión vertical dentro de Lost Ark Viajaréis bajo la tierra para descubrir el hogar de los Umar Grupo de enanos que habitan profundidades de este páramo Aparentemente desierto, ¿vale? En Yor encontraréis nuevas misiones Jefes, mazmorras de caos y mucho más Evidentemente, gente, Lost Ark es un juego donde a medida que vamos desbloqueando nuevos continentes Nuevas regiones, vamos accediendo a nuevo contenido y con ello desbloqueamos jefes y mazmorras, ¿vale? A la par de este contenido Tenemos también otra región incluida, ¿vale? Región de Phaeton Lo que sería la segunda parte del Tier 2 Además de Yor, también hemos añadido este continente Y como nos dice en la parte inferior del párrafo Phaeton también añade misiones nuevas Jefes, mazmorras del caos y mucho más Seguimos bajando, gente Y tenemos Región de Punica Que a muchos de vosotros que hayáis jugado en la versión rusa Os sonará, ¿vale? Como el nombre de Papunica allí, ¿vale? Región de Punica Es otra que no estaba incluida en la beta Pero sí que estará el día de lanzamiento Y con esto, gente Metemos ya un pie en lo que sería el contenido de Tier 3 Que es lo que ha pillado por sorpresa a mucha gente A mí, entre ellos Y es un tema que está generando bastante controversia Porque desde luego tiene cosas muy positivas Y también tiene cosas negativas Pero antes vamos a seguir leyendo, ¿de acuerdo? Además de añadir jefes y misiones La introducción de la región de Punica Significa que habrá más actividades de nivel alto Con el lanzamiento como contenido limitado de C3, ¿vale? Recordemos que en esta versión traducido a español Gente, se refieren al contenido no como Tier 3 Sino Clase 3, ¿vale? Por lo tanto lo vamos a ver bastante Cuando esté traducido como C3, ¿vale? Pero estamos hablando del contenido T3, Tier 3 El equipo de C3 estará disponible el día de lanzamiento Así como algunas de las mazmorras principales De la misma clase para ayudar en la progresión Como el Pozo Oreja, ¿vale? Que es mazmorra a avisar, gente Lo que conocíamos en el ruso como las Voids, ¿vale? Vamos a tener desbloqueadas Tenemos también nivel 3 de mazmorras de caos Y asalto de guardianes de belganos Que es el último de esta primera página De contenido de Tier 3 El nivel de combate ha subido hasta el nivel 60 Mucha gente ha preguntado Oye, pero el nivel máximo no era 50 El nivel en el que empezamos a desbloquear contenido late Y podemos empezar a hacer cosas importantes del juego Es el 50, ¿vale? Nivel 60 es un extra Que nos va a permitir tener acceso A más puntos de habilidad, evidentemente Y sobrepasar ese cap de mejora de las habilidades Para potenciar todavía más su daño Esto es una meta que tenemos que tener en mente A largo plazo, ¿vale? No es algo que podamos rushear Porque nos va a llevar muchísimo tiempo Subir un personaje hasta el nivel 60 Añadiremos contenido adicional de Tier 3 Al juego tras el lanzamiento Para establecer el ritmo de progresión De los jugadores en términos de contenido nuevo Y dificultad óptima Vale, gente, vamos a hacer aquí una pausa Y comentar brevemente sobre todo el contenido Que se ha añadido de inicio Puntos positivos que tiene esto Evidentemente vamos a tener horas y horas Y horas de contenido inicialmente Por lo tanto, vamos a tener entretenimiento Tanto para los jugadores nuevos Como para los jugadores que ya tienen más conocimiento del juego Vamos a tener una progresión más larga Sin limitaciones Y vamos a tener contenido más difícil Por lo tanto, retos mayores Para aquellos jugadores que quieran darle más duro al juego Sí que es cierto que siempre nos estamos quejando De que los MMOs salen con contenido muy falto De late game, ¿no? Que les falta para darle más chicha Pero esto no va a ser Es que no iba a ser de ninguna de las maneras El caso de Lostar Y ya, sabiendo esto Evidentemente, mucho menos, ¿vale? Lostar es un juego en el que tenemos Tanto progresión vertical Es decir, ir subiendo, ¿vale? Ir progresando en estos niveles de equipo Hasta llegar al contenido de Tier 3, ¿vale? Donde tenemos que sacar el equipo equivalente a ese Tier A esa clase de contenido E ir mejorando desde un conjunto más básico Hasta los sets medios y avanzados Todo eso no va a estar de inicio Ya nos han dicho que los irán implementando más tarde De hecho, la primera gran actualización, gente Que recibiremos del contenido este de Tier 3 Será Argos, ¿vale? Eh... Abyss Raid Con el cual ya podremos acceder A uno de los sets medios del juego de contenido late Y tras el conocimiento que hayamos ido recibiendo A través de los distintos bosses y Malmora Sí que podemos decir que es el primer jefe Que de verdad, pues, va a suponer un reto Con mayor dificultad, ¿vale? Para los jugadores Pero, por otro lado, ¿cuáles son los problemas De que esté esto implementado desde el principio, gente? Pues que se va a priorizar, evidentemente Lo que es la progresión vertical El ir mejorando en ítem level En grabados En skill points Runas Gemas Todo aquello que nos permite avanzar mejor En lugar de disfrutar al 100% Y priorizar un contenido Una progresión horizontal, ¿vale? Todo lo que sería coleccionables Temas de mococos Ir completando mapas Ir haciendo islas Consiguiendo conjuntos de cartas Ya que es algo que iremos haciendo a la larga En nuestro tiempo libre Y me gustaría pensar Que este exceso de contenido No vaya a gobiar Ni a echar para atrás Eh... A jugadores novatos, ¿vale? Que no hayan probado Lost Ark Y que se tomen su tiempo Para ir avanzando Al ritmo que ellos consideren Y disfrutando del juego Evidentemente Lo que sí que es un problema más notable Es el tema de que La economía se va a mover Sobre todo en torno al tier 3 Por lo tanto Aquellos que avancen más rápido A este tipo de contenido Van a poder Tener las recompensas Que realmente mueven Cantidades golosas de oro Y con ello Tener un control Superior Al resto de jugadores Sobre el mercado ¿Vale? El sistema de subasta del juego Por suerte Si que tengo cierta tranquilidad Porque esto es algo Que no va a ocurrir Desde el principio Ya que todo el mundo Va a utilizar esos materiales Que vaya sacando Para ir progresando Sus propios personajes Y mejorando su propia cuenta Y luego ya se quedará De forma secundaria Lo que es La venta De este exceso de materiales De libros De joyería Que podamos Poner en la subasta Para otros jugadores Minimizando de esta forma El impacto Que tendrá la gente Que quiera también Mejorar o acelerar La progresión De sus personajes A través del mercado Ya que considero Que pasará un tiempo inicial Hasta que Empecemos a tener movimiento Es muy probable Que suceda Que tengamos una brecha De jugadores Entre aquellos Que se queden Más estancados O no estancados Simplemente Que quieran ir A un ritmo Más lento Y disfrutando De las partes Más iniciales Del juego Una vez llegado Recién al nivel 50 Y aquellos jugadores Que decidan Ir más a por el contenido Late Y aquellos que suponen Un reto superior Y mayor dificultad Pero también es cierto Que tras ver la opinión De otros creadores De contenido Gente como Stops Por ejemplo Como Siwo Estoy de acuerdo Con ellos En que tener Todo este contenido De inicio No es directamente Positivo O negativo Sino que esto Lo vamos a ver Dependiendo del ritmo De las actualizaciones Que nos vayan llegando después Desde luego Si te hagan bastante tiempo En actualizar Después del lanzamiento Después de la release En ir ampliando El contenido tier 3 Que sea accesible Y dar tiempo A la inmensa mayoría De los jugadores A acceder a esas zonas Y tener el equipo listo Y preparado Para las nuevas cosas Que vayan implementando Desde luego Esto va a ser Una forma muy positiva De lanzar el juego Por otro lado Si deciden Ir actualizando Con contenido Demasiado rápido Si que podría ser algo Que llegase A fastidiar Parte de la experiencia De lo que es la progresión En un MMO recién salido En el que Sientes que todo el mundo Va nuevo Desde cero Progresando poco a poco Ese ambiente refrescante Inicial En el que nadie tiene nada Todo el mundo Tiene que empezar A farmear el equipo Ir completando los sets de cartas Mejorando los encantamientos O refinamientos De las piezas de cada uno Consiguiendo los grabados Por lo que Teniendo en cuenta Las distintas publicaciones Que ha compartido Con nosotros Rocks Como ya hemos visto Al principio De este informe Donde nos ha dicho Que todas las decisiones Se han tomado En conjunto Amazon con Smilegate RPG Entiendo que han estado Ellos largo tiempo Deliberando A ver Cuál era La mejor forma De hacer este lanzamiento Para Europa Y América Gente Tengamos en cuenta Que es la primera vez La primera región En la que Va a salir el juego Con tanto contenido Inicialmente Por lo que A partir de este punto Todo dependerá De como deciden Llevar el ritmo De actualizaciones Sinceramente Yo por mi experiencia En MMOs Que he jugado Bastantes No es como yo Habría hecho las cosas Yo hubiese sacado Todo el contenido Inicialmente Pero lo hubiese Ido desbloqueando A medida que fuésemos Avanzando en el tiempo Para mantener a la mayoría De la población Compacta en un contenido Y así incentivarlos A explorar más El mapeado El mundo de Arkesia Y hacer todo ese tipo De contenido Que de primeras Puede pasar más Desapercibido Pero la verdad Es que ya llevo Bastante tiempo Siguiendo a Smilegate RPG Y viendo como Hacen las cosas Referente a Lostar Hasta día de hoy No tengo ninguna queja Creo que es una empresa Que le está poniendo Muchísimo cariño Y se está involucrando Muchísimo en su proyecto Por lo tanto Gente No nos queda más Que tener fe En lo que están haciendo Y pensar Que si esta es la decisión Que se ha tomado Tiene un porqué Una explicación Y que seguramente Sea porque a la larga Es lo más positivo Para el juego Y para la comunidad No me gustaría pensar Que hubiese por ahí Otros motivos Raros Ocultos Como había gente Que estaba comentando En el chat Del directo de anoche En el que pues esto Hubiese sido una decisión Un poco para incentivar Al usuario A pasar más por tienda Y demás En cualquier caso Está clarísimo Que desde Corea Tienen intención De que las regiones Vayamos a la par Lo antes posible Y creo que detrás De esto Hay un motivo Oculto Muy positivo Gente Creo que tienen algo En mente Muy gordo Para hacer entre todas Las regiones Así que estaremos Expectantes Y viendo pues como Se produce el desarrollo Y la evolución del juego Que espero que sea De una forma Que beneficie En mayor o menor medida A todos los jugadores Seguimos bajando Gente Que me he enrollado Muchísimo Con el tema del contenido Pero la verdad Es que yo creo Que era el punto gordo Y más importante De este informe Tendremos logros De Steam Gente 173 logros De Steam Que algunos de ellos Serán compartidos Con los que hagamos In-game Y otros serán Exclusivos De la plataforma Cosa que está Muy guapa Para la gente Que le mola Completar este tipo De cosas Selecciones de voz De personaje Tendremos en cada clase 3 o 4 posibilidades Luego tenemos Varias sugerencias De los jugadores Tendremos implementadas Voces coreanas Descargables Las podremos descargar En un DLC gratuito Esto si que es algo Que había estado pidiendo Parte de la comunidad Para poner las voces Originales en el juego Pues mirad Al final lo tenemos disponible Algunas escenas iniciales Del juego Se pueden admitir Vale Si que ha habido quejas Con la primera vez Que tienes que levear Un personaje Que tienes que tragarte Un exceso De cinemáticas Y diálogos Vale Pues a algunas de ellas Que no sean Demasiado importantes Vale Porque si que van a tener La excepción De las cinemáticas Importantes Para enterarse un poco Del desarrollo De la historia Las podremos saltar También me parece Un cambio muy positivo Cambios de equilibrio En el ritmo del juego Y nos dicen En la parte inferior Del párrafo Hemos cambiado Ciertos valores Que no os frenarán En las etapas iniciales Pero el contenido Más complejo Os debería resultar Más complicado Creo que esto Está bien Para que tengamos Esa sensación De reto De dificultad Desde el inicio Del juego Y que no todo Se convierta En una carrera De llegar Al contenido De verdad Final del juego Donde Están los jefes Más complicados Donde está El contenido Con mayor dificultad Y que así Vayamos disfrutando Poco a poco De la progresión A través del juego Luego tenemos Varias preguntas Frecuentes De la comunidad Como por ejemplo Restricciones De los nombres De los nombres Para personajes No podremos utilizar Los siguientes Carácteres especiales Ni tampoco Podremos poner Letras mayúsculas Que no sean La primera Del nombre O espacios De acuerdo gente Sobre la reserva De los nombres Ya recordáis El comunicado Que nos hizo Rox Cuidado Porque aunque Nos queremos Un personaje Para reservar Un nombre Y luego Borremos Este personaje No va a quedar Liberado De forma automática El nombre Del personaje Hasta que ellos Hagan un Refresh manual Que ya han dicho Que no va a ser En el futuro Próximo Así que cuidado gente Con crear Personajes a la ligera Para reservar nombres Que podríamos no tener Accesos a ellos En mucho tiempo ¿Cuáles son los límites De las letras Para los nombres De personajes Y gremio? De 2 a 20 caracteres Para gremio Y de 2 a 16 Para el nombre Preguntas de los paquetes De fundador y apariencia ¿Se pueden acumular Los paquetes de fundador Para recibir múltiples Recompensas? Bueno gente Esto ya lo sabíamos Hace muchísimo tiempo Se pueden estaquear Las recompensas De todos los paquetes A excepción Evidentemente De anticipado El early access De 3 días Y el título de fundador ¿Cómo se recibirán El contenido En los paquetes de fundador? ¿Y para qué clases Estarán disponibles? Los recibiremos En el inventario De productos Gente ¿Vale? En la parte Arriba izquierda De la interfaz Y desde ahí Los enviaremos A nuestros personajes Cuidado gente Porque en tema De los avatares ¿Vale? Las skins En los personajes Donde habramos Dichas recompensas Ya se quedarán Vinculadas a este personaje Las apariencias Importantes gente Solo estarán Disponibles Solo se podrán utilizar Con las 15 Clases iniciales Tenemos otra serie De preguntas ¿Qué pasará si el líder Del gremio pasa Semana sin conectarse? A los 10 días ¿Vale? El rango de líder Pasará al segundo Al vicemaestro ¿Se podrá obtener Recompensas o contenido De eventos limitado En Corea o Rusia? Sí Tendremos parte De estos tipos de eventos Gente que venimos Tiempo viendo Tanto en Corea Como en Rusia Sobre la fuente del juego No se podrá cambiar La fuente Ni el tamaño Pero sí que nos han dicho Que se podrá cambiar El tamaño de la fuente Del chat Las cifras de daño Elegibles en monitores De alta resolución Es un error Que tienen conocimiento De ello Y que se corregirá pronto Rangos de jugador Contra jugador Pueden depender De los personajes En lugar del elenco ¿Vale? Lo que sería de cuenta El rango ¿Vale? Que tenemos cuando jugamos PvP Está ligado a nuestra cuenta Independientemente Del personaje que utilicemos Tanto el rango De partidas normales Como el rango De partidas clasificatorias Y esto Han dicho que en principio Es algo que no tienen Pensado cambiar ¿Vale? Antes del lanzamiento Pero que se agradece Las opiniones De los jugadores Por lo tanto Supongo que siguen abiertas Sugerencias Y que es algo Que podría llegar A cambiarse en un futuro La semana que viene Gente tendremos Más información Por ejemplo Un artículo Con las instrucciones Para el día de lanzamiento Lista de servidores ¿Vale? Lo tendremos la semana que viene Las horas de reinicio Semanal Importante Para hacer nuestro Contenido semanal Cuando podremos Acceder a los servidores Y cuando podremos Comenzar La descarga anticipada Aparte de mucha Más información También nos hablarán Sobre el modelo de negocio Y monetización De Lost Ark Cosa que llevamos Bastante tiempo esperando Las notas completas De la versión E información Sobre las diferencias Entre esta versión Del juego Y el resto De versiones Que tenemos disponibles Hasta ahora Y mucho más Antes del lanzamiento Gente Además Más adelante Tendremos una hoja De ruta Que también estamos esperando Para ver el sistema De actualizaciones Como van metiendo El nuevo contenido Como van lanzando Las clases Que todavía faltan Para que sean jugables Así que gente En definitiva Mucha información Muchísimo contenido En el juego Espero de corazón Que esto suponga Para la inmensa mayoría De la comunidad Un impacto positivo En la experiencia De juego Que aquellos Que todavía No habéis probado Lost Ark Y no habéis querido Jugarlo en ninguna Otra región Os centréis En disfrutar Del juego Que es un juego Que ofrece Muchísimas cosas Y de verdad Montones de horas De diversión Y que entre todos Gente Pues estemos Más o menos De acuerdo Con las medidas Que se han tomado De cara al lanzamiento Tratemos de adaptarnos En la medida De lo posible Y pongamos Pues nuestro granito De arena Para hacer de Lost Ark El pedazo de juego Que es Y el pedazo de juego Que se merece ser También en nuestras regiones Dicho esto gente Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sido Utilidad Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Lost Ark La verdad es que Si a mí me preguntáis Mi opinión Me hubiese gustado Ya lo sabéis Que hubiesen salido Las cosas De otra manera Tener otro tipo De progresión Más ralentizada Para tener una experiencia Más en armonía Más en conjunto Disfrutar con la comunidad Poco a poco Siento que hay mucha gente Que ahora se siente Como estresada Agobiada Con la necesidad De subir rápido El little level Para desbloquear Nuevo contenido Acceder a nuevas regiones Acceder a mejor equipo Voces más complicados Realmente gente Como repito En cada uno de mis directos Al final se trata De un juego Y el objetivo final De un juego Es que no es otro Sino el de disfrutar En cualquier caso Cualquier cosa Que queráis añadir Cualquier sugerencia Lo podéis dejar Como siempre Aquí abajo gente En la cajita de comentarios A través de mi twitter Arroba YoGames Con tres y Así como en mi tweets ¿Vale? Donde os invito A que os paséis Esta tarde Yugo Con tres y Barra baja tv Y si queréis Ya en frío Debatimos un poquito más Sobre todas las novedades Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós